Herbert West se rehúsa a abandonar el canal, y es que luego de que prácticamente el doblaje argentino de Runimator llegue a más manos de coleccionistas tras las últimas actualizaciones en este caso, el usuario Archivistart sorprendió a todos al subir un clip en desentestado de un redoblaje venezolano de la película. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Tal y como oyeron, este tema quiero abordarlo en un video extenso, así que seré breve. Este doblaje proviene del canal Cinemax, presumiblemente de mediados de los años 2000, ya que el canal tiene antecedentes de redoblar películas. El doblaje está muy apegado al guión original a tal punto de decir groserías y mantener los nombres de los personajes sin cambio alguno, y por obvias razones, este doblaje es material de colección. A estas alturas no me sorprendería que salga un doblaje o redoblaje de la secuela de Runimator. Pero eso ya se comprobará en el futuro. He roto la barrera de los 12 minutos, a la mierda la muerte cerebral.